El combate será de abogacero a una vez clásica. Vamos ya a seguir la historia contra el trance de la Fierci, Chef Filó Martínez. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pone la basura! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que haciendo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Exenión! ¡Gracias! 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 ¡Ja! ¡P нравится! ¡Ja! ¡Vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!